Música Buenas tardes, bienvenidos a especiales Corantioquia Actúa, un espacio en el cual les contaremos como trabaja esta corporación por el bienestar ambiental en 80 de los municipios de Antioquia en los cuales tiene jurisdicción. En nuestro programa de hoy queremos hablar de la autoridad ambiental, pero no de esa que nos referencia el tema restrictivo o el tema de las multas, sino una autoridad ambiental ejercida desde el seguimiento, desde el acompañamiento y del trabajo conjunto con distintos sectores. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Música Bueno, y estos dos invitados nos acompañan en la primera parte del programa porque precisamente el tema de hoy es autoridad ambiental. Pero ojo, no es la autoridad ambiental que regularmente conocemos, esa que es restrictiva, esa que habla de las multas. Hoy es una autoridad ambiental en la que Corantioquia ha tratado de tener un liderazgo importante y es desde el seguimiento, desde el acompañamiento a los sectores productivos, a las comunidades étnicas, también desde la presencia en el territorio para generar confianza entre las comunidades y pues para que nos amplíe este tema está Carlos. Carlos, ¿cómo es esa autoridad ambiental entendida de una manera distinta y que Corantioquia ha tenido grandes avances en el tema? Claro que sí, Juliana. Nosotros por ley tenemos el mandato de hacer cumplir las diferentes normas que en este caso nuestra jurisdicción en los 80 municipios comprende. Pues que es lo que nosotros buscamos inicialmente, que el ciudadano, el común, que el usuario, el empresario, quien requiere utilizar estos recursos naturales, conozca primero que todo que eso tiene un orden jurídico, que tiene que entrar, digamos, a cumplir una serie de pasos y en ese sentido nos interesa que conozca cuáles son esos pasos. Venimos generando acercamientos con ellos, venimos, digamos, que convocándolos como gremio, como sector específico que requiere un recurso natural para que de esta manera entienda, sepa, presente sus trámites, entienda que no es un asunto coercitivo, sino que por el contrario, si los usa de una manera racional, tranquilamente puede estar, no solo utilizándolos ahora, sino que en el tiempo también lo podrá estar haciendo. Y precisamente está María Isabel con nosotros, que representa el sector productivo, porque es el que muchas veces siente la autoridad ambiental como el enemigo, como esa entidad o esa serie de entidades que están encima todo el tiempo, o multando, o presentando requerimientos, y es un sector con el que, de manera muy especial, Corantioquia ha venido trabajando. Pero, María Isabel, antes cuéntenos un poquito de acopio para que nuestros televidentes entiendan ese sector, del que usted viene y al que representa en el consejo directivo. Perfecto. Yo soy de la Junta Directiva de ACOPI, en donde están representados muchos sectores. En la Junta estamos el sector hotelero, el sector cafetero, yo represento el sector eléctrico. Es muy importante desde aquí contarles a todos los empresarios que Corantioquia no es solo una autoridad ambiental donde ejerce no más control y vigilancia, sino que también se pueden acercar a todos los puntos de atención de Corantioquia a resolver todas las inquietudes que tengan y si requieren apoyo en cuanto a la legislación o cualquier otro tipo de inquietud ambiental, se les puede resolver ahí. Consejera, ¿cuáles son, de pronto, las expectativas del sector industrial frente al acompañamiento de la autoridad ambiental? ¿Qué esperaría un empresario o un industrial de ese relacionamiento? Pienso que principalmente los empresarios buscan un acompañamiento en la parte de información, que ellos se puedan acercar y que de pronto Corantioquia les pudiera informar a ellos y decirles usted debe cumplir estas normas, sin llegar primero como desde la parte impositiva a decirle usted está violando estas normas, más bien decirle venga le vamos a contar qué parte le toca cumplir. Entonces yo pensaría que sí, que Corantioquia, ahora que está dispuesta a acercarse a los diferentes sectores, le cuente a todos los empresarios que ya está en ese acercamiento. Y Carlos, hay una estrategia precisamente para esto. La corporación desde años anteriores viene haciendo una actividad que son las presencias institucionales, pero para este año y en la línea de lo que nos decía la consejera María Isabel, se implementó una nueva tipología de presencia institucional, ¿de qué se trata? El año pasado realizamos 30 presencias de las 120 que tenemos planteadas hasta el 2019, pero este año empezamos con las sectoriales, o sea tiene una agenda exclusiva para ese sector, no sólo en la orientación como usuario frente a lo que tiene que cumplir y recepcionarle también inquietudes, sino por ejemplo las capacitaciones, ya hicimos con el sector cafetero. Entonces en el tema del agua, ellos que tienen que consumir este recurso para su mismo proceso, que tienen que generar un vertimiento también dentro del beneficio que ellos hacen, también trabajamos temas, por ejemplo, como el cambio climático, frente a las expectativas, ¿qué va a pasar? Eso va a afectar los cultivos, eso va a afectar la productividad. Hicimos el segundo con el sector porcícola y para este resto de año vamos a hacer con otros cinco sectores. Bueno, consejera, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a todos ustedes los invitamos para que vean la siguiente nota y se den cuenta cómo los procesos sostenibles sí son posibles en las empresas de la mano de la autoridad ambiental y también cuáles son las presencias institucionales y sectoriales que tendremos en este resto de año. Corantioquia, como autoridad ambiental en el territorio, dispone de funcionarios capacitados en el control, seguimiento y acompañamiento a los sectores productivos. Diariamente se realizan visitas a empresas que se encuentran en el expediente de la jurisdicción corporativa, con el objetivo de que éstas desarrollen sus actividades productivas sin afectar el patrimonio ambiental. Frente al tema de aire, cuéntenos qué tipo de fuentes tienen y en qué parte del proceso la utilizan. Bueno, aquí tenemos unas plantas de pintura que requieren, pues, obviamente la pintura horneada. Se usan hornos a gas natural. Cuando la autoridad ambiental viene acá, nosotros queremos mostrarles que estamos cumpliendo con todos los requerimientos ambientales y todos los requisitos, están cumpliendo tal cual como ellos nos lo están exigiendo. Y es que el acompañamiento que hace la corporación también incentiva a los ciudadanos y al sector industrial a realizar los trámites ambientales necesarios para aportar en articulación al cuidado del recurso hídrico, como lo hace esta empresa en el sur del Valle de Aburrá. Aquí pueden ver el agua donde viene la planta y pueden ver el proceso final de lo que hace este aparato. El mundo de hoy en día ya exige que tengamos una conciencia ambiental de sostenibilidad. Las empresas tienen que irse acogiendo a todos estos procesos de hacer su parte productiva, teniendo en cuenta el medio ambiente y dándole un tratamiento final al agua para disposición. El compromiso de los sectores productivos y los convenios con las autoridades ambientales han logrado impactar positivamente no solo en la preservación del recurso hídrico, también el acompañamiento por parte de Corantioquia fortalece la reducción de emisiones de gases y por ende la huella de carbono, como es el caso de algunas empresas en el norte del Valle de Aburrá. Arrancamos una turbina de generación eléctrica con base a gas y buscamos entonces generar nuestra propia energía y aprovechar los gases de combustión de la turbina para generar vapor, disminuyendo el consumo de carbón y por lo mismo la huella de carbono de la empresa. En el tema de consumo de agua hemos logrado una reducción en los últimos cinco años del 20%. Hemos desarrollado varios proyectos, uno de ellos es huella de carbono y hemos implementado bajo ese proyecto algunas mejoras en la planta como el cambio de ACPM a gas natural. El acompañamiento al sector empresarial es una importante herramienta que logra articular a estos sectores con la institución y las comunidades aledañas de estos sectores productivos, así como lo son también las presencias institucionales que Corantioquia realiza en el territorio, un ejercicio que para este año 2017 se fortalece con la ejecución de siete presencias sectoriales, presencias que buscan impactar directamente en los caficultores, porcicultores, ladrilleros, lecheros, ganaderos, el turismo y servicios públicos. Las presencias conservan su esencia, pero hemos querido reforzar los aspectos educativos, por eso ahora en cada presencia institucional vamos acompañada del aula ambiental móvil, vamos acompañados del programa Piragua, hogares ecológicos, también tratamos de prestar un mejor servicio a la gente, es decir, que cuando alguien se acerca a nuestro punto de atención al ciudadano a tramitar cualquier permiso, pues en la medida de lo posible podamos tramitarlo ese mismo día. Con las presencias sectoriales se busca propiciar un mayor acercamiento al sector, generar compromisos conjuntos para el cuidado y protección del medio ambiente, sensibilizar a cada sector respecto a la autoridad ambiental, afianzar vínculos con cada sector a partir del acompañamiento permanente de acciones ambientales. Yo creo que Corantioquia la labor tan grande que tiene en la zona de occidente, de velar por lo del medio ambiente, es decirle a las comunidades que no solamente es la autoridad que controla, que juzga, sino que también nos sirve como medio de capacitación para nuestras comunidades para proteger el medio ambiente. Durante el año 2016 se desarrollaron 30 presencias institucionales, 9 de ellas se hicieron en corregimientos o centros poblados de los municipios de la jurisdicción corporativa, en ellas se impactaron más de 9.800 personas con actividades directas o relacionadas a la normatividad y los procedimientos de los trámites que se deben y pueden desarrollar con la corporación. En lo que va corrido del año 2017, con el desarrollo de 17 presencias institucionales, se han impactado alrededor de 5.500 personas, entre actores ambientales, niños, jóvenes, adultos, productores, agricultores, entre otros. Todo en el marco del acompañamiento a comunidades y sectores productivos como autoridad ambiental. Y luego de hablar de los empresarios y de ese ejercicio conjunto en el que trabajamos la autoridad ambiental desde el acompañamiento, pasamos a los municipios, los centros territoriales que también hacen parte del proceso de legalidad, de seguimiento y de acompañamiento, y en una actividad muy específica y muy importante que todos los ciudadanos deberíamos conocer y es el ordenamiento territorial. Carlos, hay distintos esquemas, ¿cierto? Hay municipios que por su tamaño tienen un plan de ordenamiento, otros que tienen un esquema de ordenamiento. Pero independientemente como de esas figuras, todo requiere que sea revisado y acompañado por la autoridad ambiental. Claro que sí. Dentro de, digamos que, ese qué hacer y eso que se busca de cómo se desarrolla el territorio, tiene unas vocaciones, tiene unas condiciones del suelo, tiene unas restricciones también, porque muchas veces por condiciones geológicas, por la presencia de algunas especies que son más vulnerables, tiene unas restricciones. En ese sentido es importante que crezca de una manera ordenada y para eso existe este instrumento. ¿Cómo se hace? El municipio, que es el garante, digamos, de ese instrumento, lo tiene que presentar ante la autoridad ambiental, en este caso Corantioquia, para que sean concertados los componentes ambientales, previo incluso a llevarlo a su Consejo Municipal de Planeación o, digamos que, a todo un proceso también, digamos, final de aprobación por parte del alcalde. Ahí acompañamos nosotros, no solo en el momento de la concertación, sino previamente para que cada uno de estos componentes sean incorporados, sean tenidos en cuenta, digamos, con base en todo lo que nosotros como corporación tenemos, como autoridad ambiental y finalmente se llegue a un instrumento que a largo plazo le permita al municipio tener unas reglas claras para todo el que se quiere desarrollar y se quiere sentar ahí, sea sector productivo, sea comunidad o diferentes actividades que quieran desarrollarse en este espacio. Carlos, ahí pues trabajamos el tema de acompañamiento, de seguimiento, pero, por ejemplo, algún municipio que no lo haga, creo que también es importante que le contemos a nuestros televidentes, ¿qué pasa? Ahí si entra, pues ya es como un proceso diferente. Estas son las reglas claras que, y digamos que la ruta de navegación que el municipio tiene para desarrollarse, pues eso, ¿qué le implica? Le implica que puede generarse unas mismas restricciones porque tenga algunos suelos que al día de hoy los tenga desactualizados frente a la potencialidad que tiene, o por el contrario, entre a utilizar algunos que ahorita tengan condiciones de riesgo y que debería restringirse o protegerse. Además de eso, no permite tener claridad hacia dónde va a crecer, bien sea en el casco urbano, en sus centros poblados, donde se pueden asentar nuevas industrias, donde se puede o no desarrollar actividades, por ejemplo, como la minera, que es un tema que entra mucho aquí a jugar. Entonces, no tener esas reglas claras, finalmente todos terminan perdiendo, terminan perdiendo la ciudadanía, el municipio, que también desde ahí obtiene unos tributos a partir de las actividades que se le asientan y nosotros como autoridad ambiental que tenemos la labor de administrar unos recursos naturales que están ahí. Bueno, Carlos, te invito y invito a todos nuestros televidentes para que vean cómo fue el proceso de concertación de ese ordenamiento territorial con algunos municipios. La invitación es para que todos sus municipios hagan este proceso y puedan tener un territorio con reglas claras, como lo decía nuestro subdirector, Carlos Maraco. Los POT o planes de ordenamiento territorial son el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal, los cuales están definidos por la Ley 388 de 1997 y deben ser formulados cada 12 años. En ellos, los municipios definen objetivos, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Corantioquia trabaja articuladamente con administraciones municipales en el acompañamiento y asesoría del proceso de revisión y ajustes de los POT. Hoy Concordia ya tiene un esquema de ordenamiento territorial nuevo ajustado a la norma y que fue concertado en debida forma con la autoridad ambiental. Corantioquia brindó un gran apoyo, sobre todo que nos mostró cuál era la obligación ambiental de los municipios y hoy esos esquemas de ordenamiento territorial de esta nueva generación van a ser esquemas de ordenamiento territorial actualizados y que sobre todo piensan en el desarrollo integral de los municipios sin desconocer en ningún momento el tema ambiental que es tan importante hoy en nuestro territorio. Con un equipo de profesionales en arquitectura, urbanismo, ingeniería civil, forestal, agrónoma, sanitaria, derecho, economía, ciencias políticas y sistema de información geográfica, Corantioquia asesora a los municipios en aspectos como incorporación en el POT de la gestión del riesgo, áreas protegidas, perímetro sanitario, ordenación de cuencas y cumplimiento de los 30 metros en el retiro de las quebradas, entre otras. Que quede claro en esos esquemas de ordenamiento territorial. Es muy importante que cada una de las construcciones que se desarrollen en nuestros territorios tengan los estudios técnicos adecuados, pueda poder además de generar un verdadero desarrollo, generemos seguridad, no solamente para la comunidad, sino una seguridad jurídica para nuestros municipios y para las demás entidades. Delimitar claramente cuáles son nuestras zonas de reserva, cuáles son nuestras zonas urbanas, cuáles son nuestras zonas de ampliación urbana y demás, son muy importantes en estos esquemas de ordenamiento territorial, pero sobre todo es muy importante las consideraciones ambientales que traen los mismos y que son concertados. Durante el 2017 se han asesorado a 59 municipios por medio de talleres, reuniones de trabajo, visitas a los territorios, etc. Caicedo, Concordia y Ciudad Bolívar concertaron con Corantioquia los asuntos exclusivamente ambientales. Continúan ahora su proceso de aprobación ante el Consejo Territorial de Planeación Municipal y el Consejo Municipal, quien finalmente lo aprueba. Don Matías, Tarasá, San Pedro de los Milagros, Valparaíso, Amagá, Santa Fe de Antioquia y Envigado han solicitado a Corantioquia las determinantes ambientales y avanzan actualmente en su revisión. Gracias por continuar con nosotros en Especial Escola Antioquia Actúa. Hemos visto entonces cómo la autoridad ambiental puede manejarse no solo desde los restrictivos, sino también desde el seguimiento y el acompañamiento a distintos procesos. Y también entonces es el turno para contarles sobre la legalidad en las comunidades étnicas, tanto afrodescendientes como indígenas, y por eso nuestro invitado en este momento del programa es Richard Sierra. Richard es consejero de la Organización Indígena de Antioquia. Pero bueno, Richard, a nuestros televidentes, bienvenido y contémosles qué es la OÍA. Bueno, la OÍA es la Organización Indígena de Antioquia, es la asociación de cabildos de orden regional que existe en el departamento de Antioquia, con más de 200 comunidades indígenas en todo el departamento y con una alta presencia también en la jurisdicción de la corporación de Cora Antioquia. Carlos, ¿por qué es importante este tema precisamente de comunidades étnicas, legalidad, saneamiento básico y qué tiene que ver con ese ejercicio diferente de autoridad ambiental? Richard lo decía, 200 comunidades en todo el departamento, seguro muchas de ellas y en su gran mayoría en nuestra jurisdicción. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cómo pueden ellos mejorar sus condiciones de calidad de vida? Que es un asunto esencial también dentro de la apuesta que tiene Cora Antioquia y en el tema de saneamiento, cuando ellos tienen que mejorar sus condiciones, no sólo de las concesiones para que tengan un suministro de agua, sino también de los vertimientos y de esta manera digamos que las fuentes hídricas puedan conservarse, entonces ahí hemos venido haciendo una apuesta y un trabajo articulado para mejorar estas condiciones de saneamiento. Eso que les permite que las condiciones de los cuerpos de agua, de ese hábitat en el que ellos están, se mantengan. Richard, fuera de cámaras nos contabas que hubo también en este proceso un ejercicio muy interesante de esa unión o de esa sinergia entre la autoridad que tienen los cabildos y que tienen pues como su propia estructura de manejo y de gobierno interno con esta autoridad pues que hace parte del Estado colombiano. Sí, desde la Organización Indígena de Antioquia lo que hemos generado es una alianza entre autoridades también y en esa alianza que hemos logrado, bueno, entrar en los procesos de formalización que se requieren para los trámites ambientales, recibir el respaldo adecuado de la corporación y juntos liderar un proceso de mejorar la calidad de vida de las comunidades al igual de que se impulsa también los planes de vida de las comunidades. Para nuestros televidentes que pueden estar en su casa, tranquilos, en Medellín, que no conocen un resguardo indígena, ¿por qué es importante esa legalidad en saneamiento básico en esas comunidades que Carlos nos contaba ahora que muchas pueden ser muy alejadas? Digamos que en la pervivencia de las comunidades como también en la conservación del territorio, este tipo de procedimientos es importante porque genera también una legitimidad sobre esos recursos naturales, quiénes estamos allá, cómo los estamos usando, entonces ayuda o apoya a ese reconocimiento de que son las comunidades quienes usan esos recursos, que son los garantes de esos recursos. Carlos, ¿cuántas comunidades étnicas se han visto beneficiadas de este proceso? Ya llevamos más de 580 familias, yo quiero, Juliana, también adicionar que con todas estas familias y con esta misma estructura que ellos tienen organizativa, también hemos trabajado recursos tan importantes como el manejo de la fauna, estos territorios tienen presencia de fauna muy valiosa y de flora, de unos bosques, precisamente muchas de ellas están en zonas donde tenemos los bosques que nos quedan, digamos, en función de la importancia que tienen y es un trabajo también que tenemos ahí de la mano. Perfecto. Richard, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos, por hacernos parte de este proceso, a la corporación que ha sabido involucrar a las comunidades en todo este escenario de mejoramiento de esas condiciones de los territorios. Allí estaremos siempre juntos en procura de mantener el equilibrio ambiental donde estamos asentados hoy en las diferentes zonas del departamento. Richard, muchas gracias y a ustedes los invitamos para que hagan un rápido recorrido en la siguiente nota y vean cómo en el territorio lo que acabamos de conversar se hace realidad. Esta planta de potabilización instalada en la Institución Educativa Colorado hace parte del programa de saneamiento hídrico en las comunidades étnicas que tiene Corantioquia en alianza estratégica con la Fundación EPM y la Unión Temporal Afrodesarrollo. La idea es instalar otras tres plantas como esta que beneficien a las comunidades afrodescendientes de la jurisdicción de la corporación. Este proceso se da en aras de la legalidad en el consumo del recurso hídrico así como un proceso para mejorar la calidad ambiental y de vida de los ciudadanos. Estas muestras de agua tienen unos parámetros que nos dan unos resultados que nos dicen si es posible o no instalar el sistema de potabilización que es este que vemos acá. La Institución Educativa Rural Colorado cumplió con todos estos criterios por esa razón pudimos venir acá e instalarles el sistema de potabilización en la Institución Educativa. Ustedes como grupo ambiental van a tener la responsabilidad de hacer buen uso de ella, de cuidarla, de darle buen tratamiento. Cuando llegué a la institución se vivió una situación crítica en cuanto a las enfermedades intestinales de los muchachos por el consumo del agua sin tratar. En este momento ha sido de gran beneficio la presencia de la planta potabilizadora. Ya puedo venir a tomar agua acá al baño, en los grifos que están ahí, en los tarros de agua. Y mientras en Colorado disfrutan del agua potable en el corregimiento Las Flores del municipio de Nechí, se instalaron 25 sistemas de saneamiento hídrico, pozos sépticos que benefician a más de 136 habitantes de poblaciones indígenas. De esta forma se controlan los vertimientos de aguas residuales que producen estas comunidades rurales en el territorio. Cada año hemos actualizado los diagnósticos y este nos ha permitido ya generar, a través de una aprobación de nuestro Consejo Directivo, unos recursos para poder hacer el desarrollo de estas obras que traen un gran beneficio a nuestras comunidades étnicas. El convenio entre Corantioquia y la Organización Indígena de Antioquia, OIA, para el fortalecimiento ambiental en territorios indígenas, tendrá una inversión superior a 1.300 millones de pesos y beneficiará a 20 resguardos de la jurisdicción corporativa, donde habitan unos 4.000 indígenas. Igualmente, Corantioquia, en alianza estratégica con la Fundación EPM y la Unión Temporal Afrodesarrollo, trabajarán por el fortalecimiento de las comunidades afrodescendientes de la jurisdicción, con una inversión de 1.400 millones de pesos. El trabajo incluye la sostenibilidad de 60 consejos comunitarios y comunidades afrodescendientes. Se beneficiarán 7.000 personas. Íbamos llegando al final de nuestro especial de este mes, pero no podríamos cerrar este tema, el de autoridad ambiental desde el acompañamiento y desde el trabajo articulado con distintas instancias, sin contarles una de las actividades más importantes y trascendentes en toda la corporación y es su estrategia de territorialización y cómo tenemos espacios dignos en el territorio para atender a nuestros ciudadanos y para el trabajo de nuestros funcionarios. ¿De qué se trata, Carlos? Sí, Juliana, no solo es importante nuestra llegada al territorio, sino realmente cómo estamos llegando. Nosotros desde hace ya muchos años en toda esta historia corporativa hemos tenido sedes, digamos, en todas nuestras regiones, pero algunas de estas sedes de pronto ya no estaban a la altura de lo que implica una institución como Curantioquia y los usuarios que demandan unos servicios. En ese sentido hemos venido adquiriendo sedes propias, sedes muy bonitas, con todas las condiciones, no solo para nuestro equipo y no para que los usuarios se acerquen. En el municipio de Andes adquirimos una sede propia, en Ebexicos tenemos también una sede muy hermosa, construimos una sede en Vegachí, es una sede que tiene todas las condiciones con auditorio, con un centro de información ambiental para que la gente y los estudiantes vayan allá. Igualmente el año pasado adquirimos nuestra sede en el municipio de Caucasia, pero igualmente hemos bajado a otra figura, incluso todavía mucho más específica y pequeña, como un punto de atención al ciudadano, que es lo que denominamos sede locales. El año pasado aperturamos sede local en el municipio de Caldas, en el municipio de Bello, este año abrimos en el primer semestre una sede local en el municipio del Bagre y pronto vamos a estar también aperturando sedes en el municipio de Zaragoza y en San Andrés de Cuerqui. Una parte muy importante de nuestra jurisdicción, con todo este proceso que se viene también del posconflicto y de la paz, donde allí la llegada de las instituciones es muy importante. Y algunas sedes que digamos así que tenemos móviles, nuestras aulas móviles que también prestan servicio de atención al ciudadano, además de todas las actividades educativas, y adquirimos una lancha, porque nosotros tenemos presencia de dos grandes ríos, el Magdalena y el Cauca, y con esta lancha, esta unidad móvil fluvial, pues también nos permite movernos a lo largo de estos ríos y poder llegar con la atención al ciudadano y otra serie de actividades institucionales. Y tres aulas móviles, Carlos, ¿cierto? Son unos camiones de un gran tamaño que están supremamente equipados con actividades y con temáticas diferentes para llegarle a la comunidad también. Claro que sí. Estos tres vehículos que no tienen dificultades de moverse por nuestro territorio, llegan allá, pueden atender al ciudadano, ahí están digamos que nuestros equipos prestos, y de esta manera también se acercan, presentan sus inquietudes, inician trámites, se notifican, reciben información general, tienen claridad frente a las funciones nuestras y las que no son nuestras también. Entonces, digamos que no hay excusa para decir que un usuario de pronto no pueda llegar fácilmente donde nosotros, porque no escatimamos y seguimos trabajando cada día para llegar de mejor manera al territorio. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Juliana, muchas gracias, y a todos los televidentes, invitarles a que se acerquen a Cora Antioquia. Claro que sí, como nos cuenta Carlos, ya tenemos distintas oficinas y también unidades fluviales y unidades móviles que están recorriendo el territorio para que ustedes sientan a Cora Antioquia siempre más cerca de ustedes. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy, nos vemos en una próxima oportunidad, que tengan un feliz domingo. Cora Antioquia